Las empresas municipales de Cali adelantan el cambio de redes eléctricas aéreas por un novedoso sistema ecológico que permitirá reducir los cortes en el servicio. Evitar los cortes de energía por causa de las lluvias es el objetivo principal del cambio de redes eléctricas aéreas utilizando un cableado ecológico de media tensión. En los puntos donde tenemos nosotros la red aérea está expuesta a los árboles, entonces hay vendavales y el árbol además está húmedo porque hay lluvia, entonces inmediatamente toca esta rama las dos fases o las tres y puede hacer un corto. Las maniobras de instalación ya iniciaron en varios sectores de la ciudad, en total serán más de 70 kilómetros de cable el que se instalará este año. Cambiar esos puntos por un cable que sea aislado porque ese cable encauchetado va a generarle que cuando la rama lo toque no va a ser el corto que generaría cuando el cable está desnudo. Se espera que con este novedoso sistema se mejore la confiabilidad del servicio de energía que presentan las empresas municipales a sus usuarios en Cali, Jumbo y Puerto Tejada.